Hablándome con historia muy bien Quise alejarme pensando en mi mismo Pero en el mismo lugar me quedé Fueron instantes felices del alma Su nombre entero es apenas mujer Nuevamente pensando otro encuentro Desagerando el amor conocí Sé que jamás volveré a sonreír Porque el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y que el otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y que el otro mundo poder olvidar A ver las palabras muy bien más, vamos arriba Hermano Héctor, querido Sé que se van a hacer en sus sueños Sé que ha sido un tijero aburrido Sé que hay edad a su lado de ese tiempo Como el invierno en un atardecer Cuando el destino la puso en mis brazos Sé que ha sido un tijero aburrido Soy que hay edad a su lado de ese tiempo Sé que hay edad a su lado de ese tiempo Y que el otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque el alma no suelto su amor Soluciones pueden escapar Y en otro mundo poder volviar Sé que jamás volveré a sonreír Porque el alma no suelto su amor Soluciones pueden escapar Y en otro mundo poder volviar Sé que jamás volveré a sonreír Porque el alma no suelto su amor Soluciones pueden escapar Y en otro mundo poder volviar Y en otro mundo poder volviar